Está aquí sentado el doctor Lastreto, que gentilmente me llamó el sábado a la tarde para recordarme que tengo que hacer actividad física. Y dice, doctor, ¿eh? Me parece muy bien. Además, el tema de hoy está relacionado con eso. ¿Ah, sí? Claro, claro. Ah, no sabía yo que tenía... Ah, me estaba preparando. En una partecita, ¿no es cierto? En la partecita de la ejercitación, del ejercicio físico. El tema es menopausia, estilo de vida y depresión. Bueno, es por todos conocidos que las señoras, cuando se están acercando a la menopausia, cuando ya están en plena menopausia, uno de los síntomas que pueden presentar es un estado de depresión mayor que lo que ha sido durante la madurez, durante su etapa anterior, ¿no es cierto? Si bien se dice que lo que pasa durante la menopausia es exacerbar su sintomatología natural, su tono natural, ¿no es cierto? Si era depresivo, probablemente más depresivo durante la menopausia, y si tenía algún tipo de manía, probablemente esto se va a agudizar durante la menopausia. Pero en cuanto a la depresión, la depresión es una patología prácticamente de la vida moderna, que en los últimos años ha aumentado mucho. Y se habla que en este momento hay un 15% de las personas tienen en algún momento estas crisis de depresión. Y si bien siempre el tratamiento ha estado basado en dos pilares, que son la psicofarmacología y la psicoterapia, esto no ha sido solución en la mayoría de los casos. Si bien esto es solución para muchos, no para todos. Y hay una escuela nueva que habla de la medicina del estilo de vida, que si bien no quiere reemplazar ni ser una alternativa a la medicina tradicional, dice que esta medicina del estilo de vida debe complementar a la otra medicina y se obtendrían de esta forma resultados mucho más convenientes. Y cuando hablamos del estilo de vida, lo que se pone en este aspecto, en la depresión, es que hay cuatro pilares que tienen que ver con la depresión. Si bien nosotros en otras oportunidades hemos dicho que el estilo de vida tiene que ver con una serie de enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, algunas enfermedades infecciosas, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, pero el cáncer inclusive tiene que ver con el estilo de vida. En general no se había hablado que las enfermedades mentales, y entre ellas la depresión, tenía que ver con esto. Y en la actualidad esto es una cosa que está demostrada. Y son cuatro los pilares que hay que recalcar en el estilo de vida que deberían ser contemplados para evitar estos cuadros depresivos, o para evitar que se produzcan o para evitar que se mantengan. Y estos cuatro pilares son la exposición a la luz solar, ya les voy a explicar por qué la exposición a la luz solar, el ejercicio físico, la dieta y las conductas del sueño, la higiene del sueño. Estos cuatro pilares son indispensables y entre sí se potencian. Fíjese, el ejercicio físico siempre se dijo que era bueno para una serie de patologías, las enfermedades del corazón, inclusive para el cáncer, para la obesidad, para la diabetes, la hipertensión. Pero nunca se había dicho para las enfermedades de tipo mental. Si bien se reconocía que cuando uno hace actividad física, hay un aumento de los nutrientes a nivel del cerebro, porque aumenta la circulación y aumenta la irrigación a nivel cerebral. Pero lo que se ha visto ahora, que el ejercicio físico produce a nivel de la sinapsis, un mejoramiento de la sinapsis, y produce a nivel de las células cerebrales, un efecto de excitación, porque se liberan con la actividad física, se liberan endorfinas, se libera serotonina, se liberan una serie de catecolaminas, una serie de sustancias que favorecen la actividad cerebral. No solamente el aumento de la irrigación, las sustancias y las neurohormonas que se liberan durante la actividad física. Por lo tanto, esto es muy importante. Por otro lado, el tema de la iluminación, ya hace unos 20 años, Rosenthal, que es un investigador estadounidense, había observado que los cuadros de depresión se agudizaban en el invierno. Y esto lo relacionó con la menor cantidad de luz, fundamentalmente en algunos países donde el invierno es sinónimo de oscuridad. En Nueva York los suicidios son mayores en invierno que en verano. En Nueva York... Porque están mucho tiempo encerrados por la nieve. Exactamente. En Canadá, donde el invierno es tan largo, en los países nórdicos, donde el invierno es... la oscuridad va desde... empieza a haber luz a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya no hay de nuevo luz. ¿No es cierto? Entonces, observó que los cuadros... la gente se deprimía más o los depresivos se agravaban en este momento. Y él, entonces, propuso el tema de la luminoterapia. Esto también, uno de los motivos por los cuales ha aumentado la depresión, se dice, es por los hábitos de trabajo. La mayoría de la gente hoy trabaja en edificios cerrados, donde hay poca iluminación, donde la iluminación no es adecuada, y esto podría ser también uno de los motivos por los cuales estos cuadros se han incrementado. Entonces, él propone el tema de la luminoterapia, que lo mejor sería la luminoterapia con luz natural, pero si no con luces fluorescentes, que imitarían en cierto grado... Y de esta forma se ha observado, fundamentalmente en pacientes bipolares, que también, porque así como se deprimen más durante la oscuridad, durante las épocas de mayor oscuridad, también la excitación es mayor en las épocas de mayor luminosidad. Los bipolares, las crisis maníacas, ¿no es cierto?, se producen más cuando en el verano. O sea que esto de la luminoterapia estaría enfocado hacia los dos cuadros, hacia la depresión y la manía. Y en cuanto a la dieta, de esto yo creo que ha hablado infinidad de veces el doctor Zabak, y sería interesante también que en algún momento Dante nos dijera qué alimentos son los que influyen en esto, se dice que hay una serie de nutrientes que son indispensables para el cerebro. Una serie de nutrientes. La mayoría de estos nutrientes están en la dieta mediterránea, o sea, donde la relación entre los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no es cierto?, como el omega 3, en una dieta común, con mucha carne, en una dieta no mediterránea, a lo mejor la relación entre omega 6 y omega 3 es de 20 a 10, de 20 a 1, de 20 a 1 o de 10 a 1. En cambio la relación debería ser de 2 a 1 o de 1 a 1 para que la actividad a nivel cerebral fuera, desde el punto de vista de la depresión, mejor. O sea, existiría menos depresión con una dieta adecuada de este tipo. La dieta mediterránea. Después lo vamos a pedir a Dante, que en algún momento nos diga bien cómo es la dieta mediterránea. Y en cuanto al sueño, se sabe perfectamente que las personas... Ah, en el tema de la dieta también, perdón, para terminar esto, las personas, digamos, depresivas, tienden a ser una dieta mucho más rica en hidratos de carbono, como la persona depresiva tiene pocas ganas de ponerse a elaborar alimentos, consume muchos alimentos, el delivery, o chatarra, ¿no es cierto? Y esto, el depresivo, se dice que tiene un 55 posibilidades... Hay una relación bidireccional entre depresión y obesidad. El depresivo tiene un 55% de posibilidades mayores de ser obeso, y el obeso tiene un 58% de posibilidades de ser depresivo. O sea, o sea que esto es importante. Y en cuanto al tema del sueño, los depresivos son... tienen... la mayoría tienen trastorno del sueño. Les cuesta dormirse, tienen un sueño poco reparador, se despiertan varias veces en la noche. Por lo tanto, es indispensable. Y hay medicamentos que actúan para mejorar el sueño que son productores de serotonina, son productores de endorfinas, o sea que también tiene que ver con la dieta, también tiene que ver con la actividad física, producen las mismas cosas. O sea, sería conveniente tratar de organizarle que la persona trate de no dormir de día para que de noche descanse más. Y sumadas estas cuatro cosas que dijimos, en conclusión, la dieta, el sueño, la luz, y la actividad física, que son complementarias entre sí, que una va a mejorar la otra, y las cuatro, por supuesto, de Ariel Maravilla, en los depresivos, serían para tener en cuenta. Reitero, esto no es para suprimir los otros tipos de tratamiento, esto no es una medicina que viene a ser una alternativa, además, sino que viene a ser un complemento. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor. Estoy jugadaso de tiempo. Estoy jugadaso de tiempo. Te lo dejo para el martes. ¿Sí? ¿Cómo no? Para el lunes que viene. Para el lunes. Para el lunes. Gracias.